y a un directo mira que streaming mira que streaming no me muerdas mira ves ahora si que se puede ya un yucan pet de dog in blasphemous me chico espero que lo hayáis visto porque no se va a volver a ver hola y bienvenidos fans de la game serieta estamos aquí en blasphemous probablemente último episodio a ver para abajo probablemente oh no batería baja por favor cargue cargando con las dos llaves que tengo ahora ese me a puertas cerradas es que ah ay de verdad que mal hecho está eso no ah esta es la del inquisidor esta es la que compramos a la mujer esta por por un montón eh no se como sobrevivido ay se queda mi fantasma de rayos y me da bastante miedo no uff ojalá pasar no respondo como muy bien los contactos cuando entras una puerta o algo así ay hola jua joaquini me suscribo a tu canal y tú también no no lo siento no hago follow back lo lamento estás invitado a suscribirte si quieres pero no no me voy a suscribir a tuyo solo porque lo pidas lo lamento mucho eso no va a ocurrir no no hace falta el escribano nos vemos buena suerte pero esa técnica no es mala o sea no jorín ahí está esta puerta con cuánta vida la otra del inquisidor mandíbula manuna de asga me el inquisidor oh fíjate tú esto es aquí que guay no entiendo tío lo de ir o sea todavía hoy en día ir por ahí y diciendo a canales suscríbete a mi canal y yo al tuyo o sea por favor que no estamos en en el youtube de 2011 eh que aquí nadie hace esas cosas aquí ya no llega entonces tengo que ver hay más puertas fuera de arriba quien hace esas cosas hoy en día me ha cerrado me ha cerrado voy a morir voy a morir me van a pegar dos tontos de estos de esos de ahí y no voy a salir y no voy a salir vivo ¿ves? joder escribano no Ay Che, tú ¿Dónde está la llave del escribano? Cuidado, que esto te mata Inquisidor Jorín Inquisidor siempre es de mejor ciudad Me acuerdo que una de las salas del Inquisidor estaba vacía Que le di como mil vueltas Porque no veía como Hacer nada en ella Bastante roto lo del rayo La verdad Aquí no hay nada Escribano Escribano Esto requiere que se abra con algo de aquí No sé qué Nada Pues Que hay que volver atrás Que otras puertas No hemos visto Aquí no se puede subir Jorín 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 Pero aquí no había más ¿No? Es que no me suena que eso podía hacer nada más Porque de esta no puedes ir a esta Y todas estas son escribano 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 ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿En serio? ¿En serio? Esto sale Y aquí no había nada Esto era Inquisidor Pues no De asco Estos tíos Ahí no se puede subir Ni nada Y esto es escribano Me lo hacen por culo De verdad Oye Qué bendito suplicio Con los tontos estos Nos queda por aquí A ver Escribano Basta ya Tengo un diamante Sí, es verdad Ya averiguo cómo hacerlo Yo solo, eh Sin ayuda Ah, por aquí No, aquí hemos estado Vale, pero Vale, vale, vale No hemos estado En la parte alta Ah, por ahí, por ahí, por ahí Por ahí Ya te veo, ya te veo Yo 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 Selar, bien Me dais el escribano Escribano, 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 escribano Toma No, de hecho matadme, matadme Y parto desde el pie de, y así lo hacemos todo Y así no me dejo nada Total, la culpa la puedo espiar sin ningún problema La trufa, pero bueno, que dice este de una trufa Pero estás, 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 gilipollas, estás, gilipollas, José Vamos a comprar una trufa ¿Qué hago yo con una trufa? No me voy a comprar una trufa en mi vida Voy a empezar ahora Que eso luego es un no parar ¿Qué hago yo con una trufa, loco? Temporal Mi hueso favorito es el temporal Porque nunca, porque nunca se daña permanentemente Ah, 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 ah Ah, 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 ah Pero bueno, ¿y eso? No, ah, 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 ah ¿What? Paso a vosotros, tío Oh, Dios, no hay nada Eso es la pereza Ah, no sé dónde es Vale, aquí sí que había alguna sala de estas Ey Tres, me quedan tres Toma ya Ya las tengo todas No creo que haya más llaves Au Ganchoso ¿Qué cojones? Es un ganchoso ¡Uah! ¡Cuánta gente! Bien Yo quiero ir aquí Bueno, no, porque detrás del león este no hay nada Así que nos vamos y ya está Ah, vale Vale, de ahí iremos al otro lado ¡Ve! 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 Reciclaron, o sea Fueron inteligentes a la hora de hacer muchas de las animaciones del juego ¿What? ¡Ve! ¡Otro! Un bot Dos bots ¿Cómo? Tan rápido No hay falta ni eliminarlo, ¿no? Yo que sé Da igual Debería ponerle moda a bigotillos Que se encargue él de eso Puedes comprar primes Que desgracia, ¿no? ¡Eh! ¡Mira! El que faltaba Dame la reportadora Soy La reportadora Bueno Copyright, 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 copyright Ya está, ya era en mod Pero si es Si te haces mod ya no eres Bip Que lo he comprobado Comenzó a salir su pasión misma Que adoptó en la forma de oro líquido En aquella larga noche Ese fino hilo Se fue tejiendo por obra de la alta voluntad Creando los cuerpos de las otras cuatro mujeres Ellas no son más Que la propia pasión de la única encarnada O sea, las amanecidas no son de verdad Son laudes encarnadas O algo así El milagro Tuvo celos ¿Si? Si Tuvo celos de esa pasión desmesurada Hacia el retorcido de laudes Y de sus cuatro réplicas Sus cuatro reflejos Quiso toda esa devoción para sí mismo Así Tomó a las amanecidas Y las enterró profundamente En sarcófagos de cristal Que contuvieran todo aquel fervor desmesurado Que flipado Las condenó a esperar Hasta que el milagro La reclamase a voluntad Deseáis hacer Canta bronce, canta O sea, es laudes y cuatro Oh, ahí, vale Laudes y cuatro de las amanecidas Pues hemos matado a tres ya Una amanecida Vale, pues hay que matar a esa amanecida Ah, pero entonces esta no es Ah, vale, no es ahí arriba Vale Vale, sí Pero primero vamos a hacer la misión O sea, primero vamos a pasarnos lo que nos queda aquí Gerga de forocoches Ay En serio Toma ¿Cuántos van? Dos Me quedan dos angelotes, tú Ah, ¿en serio? ¿Este es el boss ya? Ay, sí, sí que es Qué mal Me va a matar No me acuerdo de él, tío Sé que me lo pasé a la primera o así Bueno, no a la primera, pero Que no me costó mucho Vale Se tira contra ti cuatro veces Vale, vale, vale Bueno, sabemos que está ahí ahora Ay, podemos ir a por laudes Vamos a por laudes A por la amanecida Vamos a por la amanecida, va Vente tú para acá amanecida Venga Cuarta amanecida En el momento no nos queda mucho Nos queda la amanecida Supongo que la final Y... Y el bicho este y el final La espina fundida Uy Uff Esto se puede bloquear Sí Vale, ese no ¿What? Oh, vale Esa es la que no Vale, pero ¿Vale? Vale, a por la masa ¿Notes? Ay, no ¡Uy! ¡Mira! ¡Mira! A la primera Amanéceme Amanéceme esta Estará fácil, estará fácil Entonces de momento la que más me ha costado ha sido la Tercera, ¿no? La de la hoja Bailarina Muy bien La otra es más complicada La otra es más complicada Ah, ya sé dónde está eso Pues vamos a ir ya Eso está por ahí Hay que ir Primero viene el boss De verdad Alborada del guardián sin nombre ¡Ey! Es una canción Canta un sol extinto Nacido de las cuatro voluntades Y las en oro Da forma al dolor de las amanecidas Creando un espectro Acompaña al peitente Durante el tiempo Decidiendo sus órdenes La U destrenzó su pasión En cuanto guerras Se combatieron junto a ella Asistiendo en combate los siglos Noche que duermes a cuatro soles Olvida tus fríos y tus azules Es la luz de la aurora Que levanta el cielo con tus faroles En los balcones ya canta En los balcones ya suena Con ella van las estrellas Con ella van mi condena Es la luz de la aurora Es la niña Gracias, Yena ¡Hola! Pero cuesta un huevo Para salir a ser solo imitado No creas, eh Solo me caí una vez A ver Vamos a verlo ¡Pero bueno! ¡Míralo! ¡Qué guapo! ¡Pero mira eso! ¡Qué guapo, chaval! ¡Míralo! Solo dura durante la sala Envocas a un papa fantasma Pero básicamente cuesta Todo el maná, eh Al final No creo que no me lo ponga Me gustan los rayos Al menos haces algo con ellos Lo puedes usar un par de veces más Esto Habrá que ver Lo problema es con algún boss A ver Si es útil o no Joder Joder All in Nah, no llevas Lo puedes usar un par de veces más Ya me gustan los rayos Ya me gustan los rayos ¿En serio? ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Claro, hombre! Bloquea, 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 bloquea ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Gustos! No, no, no Vale, 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 ya tengo, o sea, ya tengo todos los ataques Ahora repetí hasta hacerlo bien Un poco el coñazo llegar hasta allá, eh ¿En serio, tío? ¿De verdad? ¿En serio? Punto . , , II . Vale Mejor ponerme la hora de esta Mi muerte está ahí abajo, ¿no? ¡Hola! ¡Jolín! ¿Esto hace algo o no hace nada? Bueno, mete Ah, bloquea también Qué raro ¡Ay! 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 ¿Qué haces? ¡Ay! ¡Qué liada! No, 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 no Polinesios, un dos liadas, tío Es que Tienes un stand, es verdad, es un stand Es un stand, no lo había pensado Además se parece a A... ¿Cuál es el stand de Eniaba? ¿Emperor? ¿Empres? El stand de Eniaba, que es un esqueleto De arena ¿Emperor o Empres? No, Emperor no es Emperor es Whole Horse Empres, entonces Pues no sé yo si el stand Es muy útil, eh Contra este, desde luego, creo que no No sé, ya veremos Pero sí, es un stand 100% un stand Imposible pasar sin Sin que te den No tiene pinta de ser útil contra este No tiene pinta de que nada sea útil contra este Pero a ver ¿Qué podemos ponernos? Este daña a los enemigos cercanos Este pega un rayo Recto No Había uno que mejoraba el ataque Simplemente te hacía daño Ataque Aumenta la velocidad Aumenta la velocidad Me voy a poner los rayos y ya está ¿Cuáles eran los rayos? ¿Este? Este, no Este ¡Ay, no, 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 no! Me quería curar antes ¡Jolín! Este no sé cómo hacerlo, tío ¿Agachándome? ¡Ay, no, no, no! No, ahí es agachándome seguro ¡Ay, no, no! ¡Golín! ah Si, agachándome No No, 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 no No Es que no me fío, tío Ay, qué liada eres Colega, no son liadas ¿En serio? Uy, no Vale Ojo, ya tiene un golpe, tío Me voy a dejar llevarme la espada de fuego Ala Requiem eterna Joder, pues en 35 minutos nos hemos hecho otra amanecida Aquel al que has sacado del castigo Era Kirce Uno de los amparados Aquel fue injustamente Condenado a la hoguera Por herejía Y los inquisidores Fueron testigos de cómo Las llamas Consumieron enteramente su cuerpo Entre lamentos Y rezos Casi la lías tú, sí Ha habido un parry que no tendría haberlo hecho Pero cuando todo había terminado Y las llamas se hubieron apagado El milagro misericordioso las llamó de nuevo Y de ellas De las cenizas y el carbón El cuerpo de Kirce se erigió de nuevo Pues llameantes son los caminos del milagro Ok Me falta la máscara, pero Llave de las altas Cumbre Ah, sí Vale Yep Anda, fíjate dónde está esto Eh, un momento Espera, lo podemos mirar Sí La tengo ya Ya la tengo Ya la tengo sucia Pero es que ahora no me vale la pena hacerlo Entonces que hago, vuelvo y ya está ¿Y la llave esa? Ah, esto se... No La llave, o sea Yo me acuerdo Que ahora ibas a un sitio Pero que pensaba que esto te llevaba directamente Ah, coño Que aquí hay un camino por la izquierda No lo he visto Ah, no, no Sí que lo he visto Pues... No sé O sea, aún me quedan caminos por ver, ¿no? Opa Ja, ja, ja Me voy a morir Joder Me ha matado, me da igual Sí, total Pero acabo con la llave esa O sea A eso me refiero Que aún queda un camino Que aún queda un camino por aquí O algo Porque no hemos conseguido nada Bueno, sí, la llave ¿Y dónde va esta llave? Para el transporte Que lleva el apartado Convento ¿Y dónde está ese transporte? O sea, es un... Es un... Este que va como de aquí Hasta ahí El rectangular de en medio ¿Aquí? Hay que subir para arriba Ah ¿Y por qué no lo he hecho hasta ahora? No No, es que... ¿Ves? Eso... Esto... Hay que ir desde aquí Joder Yo te juro que... Oh, por Dios No puedo con estos enemigos Es que son Es que son Es que son El infinito, tú La pereza absoluta Los gritones esos, tú ¿Me lo puedes mirar? ¿Me lo miras en... En... En el... Mírame el espirran Como siempre digo yo Mírame el espirran Como con el... El juego este del arco Y la flecha Mírame el espirran O sea, estoy volviendo Al boss A ver si hay por ahí Un camino o algo O sea, llegas aquí De ahí puedes ir hacia abajo Repito que quieres que te busque Eh... Llave de las altas cumbres Llave de las altas cumbres Y te tendrá que llevar a una zona Llave de las altas cumbres Porque aquí no es Aquí es expiación Y aquí tampoco es Es que entonces ¿Dónde está el elevador Ese que dice? Ah, lo puedo buscar yo También te digo Llave del escribano Era lo primero que te salía A ver... A ver... ¿Desde dónde? Aquí sale el... Joder, con la publicidad Se ha puesto toda la publicidad delante Aunque he puesto demasiado zoom También te digo A ver... A ver... ¿Es desde el pie de? A ver... Es como un transporte Ya de una parte de arriba Hasta ahí Sí, pero ¿Dónde está Esa parte de arriba? Eso digo Es como desde... Es como desde el pie de... Es como desde el pie de... O sea... No es aquí Desde luego A ver... Ah, no Claro, claro, claro Pero... Pon el mapa A ver, pongo el mapa ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? Arriba A la izquierda O sea, a ver Sé que te vas a ir Desde aquí Pero... Me hace falta algo aquí Que me suba hasta ahí arriba Es algo aquí Que te sube hasta arriba Espera, más fácil Tercera máscara En YouTube Blasphemous Tercera máscara Cirt mask A ver... Ehhh... Claro, a ver ¿Qué entiende este juego Por tercera máscara? Eso ya no lo sé Ya claro Este juego Te entiende con tercera máscara Que no es Ehhh... ¿Cómo se llama el pavo este? A ver... Cheto Cheto Es que es raro Es que es raro, ¿no? Ehhh... Es que me maten Y volver al pie de Y miramos desde ahí Pues aquí no hay nada, ¿no? Aquí no hay... No hay... No hay nada Y si busco Elevator Aquí Aquí sale uno A ver Ah, no, claro Pero esto no me vale para nada A mí No es el elevator Transporte Joder Más location Esto lo hemos mirado Es que másc locations No sale, tío Este será el sensor Pero esto ya lo tiene hecho A ver Voz de fuego Quirce Quirce Mask Y aquí Esto es un display Que este pavo Matará a Kirza Quirce Este Y luego ¿Qué hace? Quirce 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 Joder ¿Cómo cambió el juego, no? ¿Qué diferente es? Vale, aquí está Estoy mirándolo ahora Vale, vale Llega aquí Se vuelve por aquí Sí que es verdad Que lo redibujaron Redibujaron gran parte Se ve todo mucho Mucho más bonito Mucho más nítido En general Todo el juego Ah, por ahí Ah, pues soy idiota Vale Ya está No No es tan complicado Pero es por ahí Es por ahí Bueno, se imagina Que será por ahí Vale Por ahí De hecho, por aquí no había ido, fíjate Aún hay llaves que no he pillado Sí, sí, de lo que no hay, tío Ha ha Un momento, porque ahí no, como es costoso No lo estoy poniendo Vale Ah, no me lo puedo poner, claro, no me queda hueco Aquí no hay nada Inquisidor Esta es la puerta que no tenía nada, puede ser que aquí no haya nada ¿Ves? Esta no tiene nada Esta siempre, o sea, no tiene nada No hay nada que puedas hacer De ninguna manera Parece que sí Parece que hay como luz a la derecha, pero no No se puede hacer nada No, no hay nada Me acordaba de esa sala, pero es que no Ahora sí, es por aquí Te dejo eso un rato, voy a ver si me pongo en la ducha Que vaya bien Ala No la líes No Probablemente me vaya a pasar el juego cuando vengas Me queda uno, tío Me queda un angelote ¿Dónde estará? Son caballos Me queda un angelito ¿Dónde estará? Es el comento de la faz de negridad El mismo de De aquella vez Si no te queda mucho, espero entonces A ver Me queda un rato, me queda un rato O sea Te puedes ir a duchar y probablemente me veas Llegar al boss final Me queda un rato, me queda un rato O sea, puedes irte No te preocupes Quiero al final La última mujer de esas A ver Es que la última mujer Voy a ir ya O sea En cuanto pille la máscara Que se hace en un momento Voy a ir ya ¿Cuántas quedan? No sé cuántas quedan De esta mujer O sea Por la mujer Por la última mujer Voy a ir ya Vale O sea O sea Dame un momento Que pille el Me queda pillar el La última de las máscaras Voy a por la mujer Y luego ya es ir a A ver el posfinal No creo que haga el final Bueno Me da bastante igual Máscara espejada Adolfos Vale A ver ¿Dónde está la última De las amanecidas? Bueno Ahora viene parte del lore Ahora despierto De la ceniza de plata Que había sido mi cuna El milagro Me llama Esto está En el árbol férreo ¿Verdad? Sí Ahí está Debe de ser eso Vamos a descansar En el pie de aquí Que es el más cercano Ahí están Oh Se ha roto el cristal Va a ser como una mezcla De las cuatro Me la estoy imaginando Como una mezcla De las cuatro Dios Oh gracias Que hay un pie de aquí arriba Digo Jolín Si tengo que hacer esto Cada vez Me va a cansar Me va a cansar Más que otra cosa Venga Últimas de las amanecidas Me pongo en estando ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Más de mil años de condena Han sido el castigo Por haber permitido crecer dentro de mí Una virtuosa Pero prohibida pasión Bordada en la cruz Pero solo el milagro Concedido Solo el milagro Despoja Qué guapo A cambio de mi despertar Me ordena Que ponga fin A vuestro propósito De infamia Me entende Ya amanece Tras la noche larga Oh mira Es una combinación De todas Jolín Es que se ha ido a poner El de mi peor enemiga La de los kunais estos Espero no se matarlas A todas seguidas Te puedes cambiar de forma A una que domine ¿El juego sabrá de alguna manera Que esta es la que más me ha costado? Lo sabe seguro Mira se ha cambiado ahora Es un cuarto de vida Por cada transformación Va a costar un poquito En serio Hay que verlo otra vez Vale Se puede saltar Es que ha tenido que empezar Con la peor Voy a hacer Y se puede saltar Ya 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 ¡Ah! Sí, o sea, vale, tienes que comer ¡Jodin! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¡No, no, 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 no! Se ha subido ella hasta ahí arriba ¡Jodin! Que del hacha, ¿no? El hacha era fácil, ¿eh? El hacha me la dice la primera Oh, vale, pero menos eso Muere, 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 muere ¿No? ¿No hay última fase? ¿Ya está? ¡Opa! Ya está ¿Ya está? No hay más fases, ¿verdad? Un momento Por si acá Espera, no, esto no es ¿Es esto? Sí Espera más boss Bueno, es un DDC gratuito Tampoco... Es gratis Es que se ve aquí una doblez Es que no me gusta Quita de ahí No te veas ¿Por qué te ves? ¡Ocúltate! ¡Ocúltate! No se va Así, así, así no se ve Jolín, se ve muy fea Bueno, es lo que hay Uh Es ella Ah, es un corazón Brillante corazón del alba Esencia de laudes Tenzada en oro macizo Es encendido con la incesante pasión que provocara hace siglos el nacimiento de las cuatro amanecidas Hacer a la velocidad de su portador tras una maniobra esquiva Pero disminuir sus defensas a la mitad Me gusta Vuestro mejor pensamiento me cansa el cuerpo y vuestra visión y ahora mis ojos de lágrimas ¿Qué provocas en mí, santo desconocido? Es vuestro sacrificio lo que guía todo el amor que os profeso Mi pecado es el amar El amar es la santidad Lo sagrado que reside en vos y lo que representáis Que es a su vez beato y prohibido Este amor pesa más y más dentro de mí Y me pide salir del claustro de mi pecho No puedo retenerlo más Pues tiene voluntad propia Abrase mi piel Salga mi pasión de oro Y póngase a vuestra disposición Y aquí hay algo más ¡Ey! Estás tú ¿Tú qué pasa? ¿Que la amabas? Pongo sin a Petra ahora también Vuelves al otro lado del sueño Ahora que has cumplido tu condena Dime que estaré a tu lado Dime que Toda esta espera Ha valido la pena Oh ¿Esta? Ya está Pues ya está ¿Eso es lo que ha añadido el DLC? No mucho más Vamos a Petra A ver si hay algo nuevo No Petrea No Petra Me queda un angelote ¿Dónde estará? Ah Nada Uy que triste A ver Yo que sé Está bien porque es de ese gratuito Y tal De pago hubiese sido un poco más Decepcionante Pero bueno Las amanecidas Cada una tiene Está bien Que tienen muchas cosas parecidas Para ello Para no tener que Programar tanto Pero yo que sé Está bien ¿Está el perro ahora o no? Está el perro ahora Yo creo que no está el perro nunca 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 veremos al perro Nos queda una hora Es una hora Vamos a hacerlo perfecto Tío Tío No hay perrito Que yo he visto al perro Que yo he visto Twitter ¿Dónde está? Puedo donar Un montón más No sé Ponemos Otros 60.000 Si es que da igual No tengo otra Otra cosa que hacer con el dinero Mientras me siga dando cosas 100.000 no Porque siempre Quiero tener un poco Pero 66.000 ¡Oh! Vimos una para el olvido ¡Eh! ¿Nos lo ponemos? Vamos a ponérnoslo Y a ver el osario A ver el osario Cómo lo llevamos El osario también Tiene que estar ahí Ahí, ¿eh? ¿Dónde tienen que dar muchos? Algunos de los que me dejé Es que dan cuatro Un, dos Tres Uno Dos Tres Vale, sí Cuatro Dos deben de estar En la parte baja De la catedral Y el último Lo debería dejar En algún lado Uno debe dejar Como por aquí En algún sitio De estos A lo mejor A lo mejor Los huesos Sí que los consigo Todos, tío Eh, vale Vamos al pie de Y de ahí Me cambio el aspecto Y de ahí Nos Vamos a matar ya Al boss O podría hacer Las mierdas estas ya A ver Por orden Este, el de oro Un poco feo Te la verdad Pero bueno Un poco Bastante feo Te El de los Ares aún peor Creo Más feo Vale Ahora La perla Que llevamos Ya está corrupta Y como ya está corrupta Ya podemos Entrar en estos sitios Oh, aquí sé que vamos a poner No sé Vale No me convence en absoluto, pero bueno. Tiene su gracia, pero... No me convence en absoluto. ¿Ya está? Y ahora crecía la... La ramita, ¿no? La... Te da unas lágrimas y te crecía la... La espina. Lo de incipiente. Esto no debería llevarnos mucho. Si vamos de pie de en pie de, no debería llevarnos mucho. Vale. Vale. Porque el siguiente está ahí abajo. Me falta un bebé, tío. Eso es lo que más me... Probablemente esté en el sitio que no he visitado. O sea, realmente no... Quizá no tendría que preocuparme, pero... Me falta un bebé. No hay que olvidar... Que me falta un bebé. Ah... este lo he entendido porque nunca te lo deja tener todos si solo hay un momento del juego en el cual no puedes, o sea, tienes que quitarte uno para ponerte otro pero bueno, ya que sé, así lo han querido uy, que pinchos, no me acordaba era mucho daño, eso sí el estando he quitado muchísimo uy ya está ¿cuántas veces era esto? no me acuerdo bueno, una por cada uno pero es que no me acuerdo cuántos hay serán cuatro o cinco es que no hace falta o sea, sé que tengo sé que puedo rellenar matraces pues es que para qué si me sobran, o sea no voy a morir por eso ¿dónde está el siguiente? a ver vamos a mirarlo siempre de derecha a izquierda aquí no hay ninguno eh, ahí está vale, hay que ir ahí de aquí a albero al final me lo voy a pasar sin ver al perro qué desastre el perro es el verdadero in-game el perro es el new game infinito vale oh ah ahí perdón, lo siento ay no uff no sé si puede tirarme o no pero jorín, qué miedo ha pasado oh oh no sé cómo lo he matado ah, queda uno vale vale ese sí, importante oh oh cuidado, cuidado, cuidado si es que me ha estado un montón en actuar él, eh o sea, no actúa no vale de mucho o sea, está guapo de ver pero nada más me voy a poner la otra canción la de los rayos que es siempre la mejor uy, me he quedado ahí colga y con el rayo ajo ese zarza espinosa me queda un angelote no me quiero dejar solo uno ya me jodería hay nada, nada, nada todo esto está hecho ahí abajo no hay nada ahí hay uno quiero ver el final bueno porque a ver se ha cambiado de alguna manera como al final bueno como al final bueno pasaba una cosa que parecía un DLC pero viendo que no puede ser porque no van a hacer más DLCs de esto a ver si lo han cambiado o algo ahí ¿qué he hecho? ah lo he hecho mal oivo 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 ah o ven o o o o a o o o o ¡Suscríbete al canal! Un montón ¿Ya o qué? Ya está No quedarán muchos No hay muchos más tipos de enemigos Supongo que la última tendrá un nombre mucho más espectacular A ver... Mira, ahí hay una Esta está lejos Esta es perecita Pero bueno Uf, ¿cuántos de esos van a salir, tú? Vaya Vale Que está, hombre Oh, ¿en serio? Wait Ah, no, los tengo puestos Joder, ¿en serio? No, 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 no Salía un campano en uno de estos, tío Espero que no Simplemente es que no me apetece luchar contra él ¡Ay! No he esperado que me diese Perfecto Perfecto Al final no veremos la animación de muerte de este De ejecución, digo Pero es que no, no, no A este no le puedes... Ahí la palmas ¿Qué va? Oh, sí Sí que hay un campano, tío Pues a lo mejor sí que la palmo, sí A lo mejor sí que la palmo, sí Vaya Vale A lo mejor sí que la palmo, sí ¿Qué va?, gracias No, no A lo mejor sí que la palmo No ¿Es el juego entero? ¿Jugaste a la beta? A ver El juego entero salió hace un año Salió en diciembre de 2019 Y me lo pasé, y está subido en el canal Pero tú nunca te fijas, ahora salió un DLC Sí, Josema, es el juego entero Es el juego entero con DLC, es la segunda vez que me lo estoy pasando A la beta jugué Hace mucho tiempo, sí, a la beta jugué Pero cuando salió el juego en diciembre del 19 Me lo compré Diciembre del 19, fue un invierno frío y muy duro Lo que jugué el año pasado No era la beta, era el juego A la beta jugué Pero no la grabé siquiera O sea, jugué La beta era muy corta La beta era un poquito y ya está Me vais a matar, cabronazos Y tendré que espiarme luego Vale ¿Dónde queda uno de estos? Pues ir a rellenarme atrás Ah, espera, espera, espera No, ya está Ahí hay uno Ahí hay otro Quedan dos ¿Tú querías algo? Ya lo hice callar Ya me he duchado, pues mira Bueno, mate a la A la amanecida De eso no Cabe duda Y... Jolín ¿Qué pasa? ¿Uy? 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 Hola ¿Te pasa el control? Ay, Dios Eh, que no puedo hacer el dash ¿Es el juego o es el mando? ¿Qué te dio de ítem? Un corazón Que aumenta la velocidad ¿Qué le pasa? Va como despacio No puedo hacer el dash ¿Es el mando? Se me ha jodido este Incontrol, en serio Ah, no Ahora sí lo puedo Se haga el juego, tío Ahora estoy yendo A por el final bueno La armadura Ah, la armadura Por entregar 800.000 De oro A... De oro 800.000 De las estas En la iglesia Te dan una armadura ¿Ha sido el juego? Sí, o sea Como que me movía Hacia un lado Y se echaba Para atrás Mira Todavía lo hace Va como más lento Está raro el control Está rarito Ah, y me he quitado El stand Porque no es nada Útil O sea, mola Pero no es útil Qué diferencia Ante final es Cuando Si llego al final hoy Te lo explico Me sigue quedando un bebé Jorín Con los bichos De cera Tú Oye Quítate de en medio Tú Pesado Hasta qué hora estarás Hasta que me lo pase Ahora ya no tengo Ahora ya me lo quiero pasar No Uff Qué mal ¿En serio? ¿En el momento En que le iba a pegar? Oh Esta es la problemita Venga Lo he desbloqueado Testigo del milagro ¿En serio? No me había doyado ya Este logro Si aún no Si aún me queda una Aún no las he hecho todas En realidad Trenzada en sangre Aún no es ¿No? Creo que aún no es Joder Joder Por favor Me van a matar Uff No voy a llegar Oh No 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 A ver Nos queda esta solo Tiro-ri-ri-ri-ri-ri Tiro-ri-ri-ri-ri-ri Después de esta ya podemos ir a Jolín con la puta fumeo Ya podemos ir al boss final ¿Por qué? ¿Qué hora es? O sea, si dime ya, aún es pronto Muy fan de estos mierdas Oh, qué puto Jolín Jolín Esto es un problema Oh, oh, oh Ah, el puto fumeiro Jolín Rebota O sea, básicamente es obligatorio que te dé Es que era cara de resistencias Vale, ya está Custodia del pecado Decía yo que la última tenía que tener un nombre guay Es más fácil si simplemente me suicido, ¿no? Paso por Albedo, me perdono y ya está Bueno, vamos a acabar el juego ya Aunque en realidad no, en realidad debería Venir como por aquí para ver qué es lo que me he dejado Porque todavía quiero encontrar al angelito que me queda Y no me quedan muchos huesos Huesos me quedan dos o tres o así Es que no me queda nada, tío Será que él me ha agotado a fumeiro Aquí hay cosas, seguro ¿Hueso? Sí ¡Oh! ¡Me maté! Y ni siquiera tenía lo de... Ay, soy imbécil también, te digo Porque me tengo que poner lo de que... No me mato ¡Ay! ¡Estoy idiota! Vale Aquí estaba el... Oh, aquí estaba esto Joder, esto no le hemos hecho ni caso nunca, ¿eh? Mirad, bondadosa señora Un visitante Oh, lo siento, penitente Os encontráis ante socorro Nuestra piadosa señora del constante calvario Constante calvario No es majestuosa Ella es un milagro en sí mismo Incesante Eterno ¿Cómo se la curaba esta? Dándole mierdas, ¿no? La otra vez le di ofrendas Ponga claro su sufrimiento La otra vez le di ofrendas ¿Qué habéis hecho? ¡Vuestra señora! Da igual, solo vale para que este tío... Para hacer su quest Y su quest Es que te da Objetos que ya tengo Así que dan igual Así lo vemos Joder Quería ver a la madre Todos los botafumeiros Joder Me queda por ver una parte de allí, tío Vamos a verla Y si ya me la quito Y si ya me la quito Pues acaso tenía algo Solo esta gente que te dice cosas del lore Los cadáveres estos hay una reliquia Y si te la pones Escuchas lo que dicen Pero es un peñazo Pues no vale para nada esa reliquia Esta me hace una gaza tremenda, tío El botafumeiro gigante Y si ya me la quito Y este camino Ah Me sonaba Total 91% del mapa Aún me queda mapa, tío Oh pecados míos No es suficiente un largo camino lleno de reflexiones ¿Qué hay de los callos en los pies? Los calambres en las piernas ¿Y qué hay de las torturas del pensamiento? ¿Qué más castigo? A ver Esto era Quitándonos esto, esto y esto Y este Y poniéndonos Esto, esto, esto Y esto Larimas Y ahora este Estaba muerto Ahora No, se moría aquí dentro A lo mejor A lo mejor he perdido un nudo Por no hacer la última La otra quest Pero bueno ¿Qué más da a estas alturas ya? Vale, esto me lo quedo Esto me lo quedo Esto fuera Esto fuera Entro 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 No Era Este no Este sí Y Y esto lo tenía Pero Bueno, ahora no puedo Sigo con el 91% del mapa 91% ¿Dónde me he dejado mapa, tío? Casi un 10% de mapa ¿Dónde me lo he dejado? No hay tantas habitaciones Que no haya visto Ay Ahí Vamos a ver si aquí está El último bebé Eso se hacía de una manera Pero no me acuerdo cómo Ahora no aparece Si lo tengo que volver Solo es por si hay un bebé Es que no No lo sé Vamos Ah, era un corazón Qué mal Pues ya no queda nada más En la santa madre Hay un camino ahí abajo ¿O qué? Oye Oye Sí, esto es un camino También quiero ver el 100% del mapa Eso me gustaría Así que vamos a viajar Aquí Ah, bueno, claro Pero si me pongo lo de no caerme Que de hecho lo tengo puesto Debería ser capaz de tirarme Un nasal No sé si nunca he estado aquí A lo mejor esto es la primera vez que lo hago Perfecto, muy bien Vamos al pie Lo siento, tío, toro Es que me falta uno Me falta uno, tío Por favor, encontrad el resto No puedo decir dónde está No puedo decir dónde está No puedo decir dónde está A ver ¿Dónde hay mapa que no hemos visto? Eh, ahí Ahí a la izquierda Ojo, está ahí el angelote Es que puede, aunque no te puedes estar en cualquier lado, tío No quiero irme de aquí sin el angelote De hecho es por aquí Ah, vale Esto ya lo abrí Simplemente es que no había venido por aquí Puede ser Probablemente No me da igual que el directo de hoy sea más largo Yo, o sea, ahora estamos Yendo un poco al 100% A lo mejor aquí está el último de los huesos El ángel no lo sé Ah, nada A lo mejor está el último de los huesos Que había un hueso como por aquí Estoy mirando, a ver Pero no parece que hay más caminos Que no haya visto Estoy así como dibujando El límite Eh, ahí 92% ¿Cuánto me puede quedar de aquí? Aquí habrá bastante Vamos a seguir hacia el final, creo Uf, casi me mato No lo hubiese llegado antes Mira, como total voy a ir a Albedo a curarme Todo el pecado Si es que ahora que esto es tan rápido, tío Te vas a Albedo Pim pam Te vas a la iglesia A pedir perdoncito Perdoncito de Dios Bueno, del milagro Aquí con toda la peñisco La rezante Acuesta cero Perfecto Uy Como te quiero Mira, te has gastado suficiente Basta, ¿no? Como para que te cueste la culpa También está bien que hay una forma De limpiarte la culpa Una vez has destruido Todas las estatuas De lo otro Vale Vamos para allá Esto es aquí De hecho me queda Creo que me ha quedado algún Matraz Que no he pillado Y alguna mejora de salud Las seis las he hecho Dos, tres, cuatro, cinco, seis A ver, sí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no, no Pues me ha quedado una señora de las espadas A lo mejor está más arriba Puede ser que esté más arriba Porque en este piso Lo hemos hecho todo Nos sube uno más Y con uno más Nos sube hasta Oh Si me caigo As I expected Bueno Más o menos Estoy haciendo pipí Así que voy a ir A hacer Pidipí Me esperáis Ahora vuelvo 10 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. ¿Cómo paso por ahí? Es que me quedo parado. ¡Oh, oh! ¡Jolín! Estoy de los tíos campan. Estas de los cojones, tío. Esto da igual porque no... No valía para nada. Eso era para la quest de la mujer. Ah, uno de estos. Vale. Ahí está. ¡Ay! ¿En serio? ¿Ahora tú que te quedas aquí? ¿Y esto para qué era? ¿Qué había aquí? Ah, una gran cantidad de nada. Mira. Podría llegar hasta aquí. Sin necesidad de la campanita. ¡Joder! Dios, de verdad. ¡A la mierda, hombre! ¡A la mierda, hombre! Lágrimas. Bueno, y esto no lo hemos visto. Todavía no lo habíamos visto. Oh, 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 oh. Vale, vale, vale. Aún el 94, ¿eh? Vale, ya se puede ascender desde abajo hasta arriba del todo. Pasa que este atajo... Es un coñazo. O sea, no vale para nada. Ese es el pie de que luego usas para el boss final. Porque el boss final está aquí a la derecha, creo. Bueno, claro, sí. Desde el este puedes subir una última vez. Vale. Vale, nos queda a ver a la izquierda. Oh, no, 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 no. No te caigas, no te caigas. Ey. Esto estaba originalmente cuando no te movías de un pie de Ewa a otro. 95, tío. ¿Qué sitios me habré dejado? No se ve como ningún hueco, ¿no? Yo no veo ningún punto donde podría haber camino. Aquí. De aquí a aquí. Pero aquí había un corazón, creo. O sea, ahí no había nada interesante. Vamos a ir en un momento. Y desde luego creo que ahí no hay un 5. Joder. No hay un 5% de... Mejor no caerse. Si es el boom 5% no hay, pero... Un 1 seguro. A lo mejor el 4% de queda es el... ¿En serio, tío? Casi estaría mejor morirse, ¿eh? Bueno, que luego tendría que ir hasta al ver otra vez. Oh, no. Oh, no, no, no. Bueno, ahí está. Luego venimos al ver. Oh, no, yo qué sé. Bueno, sí, es que así puedo tener 3DC de hechizo. Si no, no. ¿Dónde estaba esto? ¿Dónde estaba esto? Ah, ahí. Aquí están las 3 señoras. Ahí luego estaba arriba, arriba había un 1% mínimo. Con lo del sitio este no se puede bajar. Que no sé dónde está, pero está. Oh, oh, oh. Era aquí, ¿no? Sí. A ver si no me mato aquí. Es que me maté. Sí. No sé si me mató una señora de estas. O que no me he quedado muchas. O que me caí. Probablemente me cayese. El último angelote. Los bloqueado. El toro y la luna. Monedas doradas derretidas. Y esto era para la mujer aquella. La de... Pregunta seria. Ah, vale, no. Iba a decir si me tiro, pero no me puedo tirar. Ahí me puedo tirar. Vamos a ver el toro, vamos a ver el toro. Nunca he hecho lo del toro. No se queda. Nunca los había pillado todos. Pues no he necesitado buscar mucho. Al menos. Dichosos son vuestros pasos que regresan. Habéis encontrado a todos mis hermanos apresados por el milagro. Yo. Ahora que están liberados, podrán amparar a todas las almas en penitencia. Así como la vuestra propia. Acercaos y tomad este trozo de luz. Con ella, compungido corazón sea. Penitente en buena aventuranza. Campanillero de los ojos de la Aurora. Los hijos de la Aurora. ¿Qué hace esto? Ah, es un rezo. Antiguo cante de la luna, que llama a los hijos de los vástagos. Invoca una corte de querubines que acompañan al penitente atacando enemigos cercanos. Arrodillaos estamos, al suelo miramos, pero si no nos asombráis en voz alta, marcharemos en procesión a nuestra Aurora y castigo esperando vuestro perdón. Arrodillaos estamos, al suelo miramos, pero si vuestra mano se alza, marcharemos en procesión a vuestra Aurora y castigo esperando vuestro perdón. ¡Míralos! ¡Qué bonitos! Mis pequeñinos. Es igual 95. ¡Eh! Ahí hay un camino. ¡Eh! ¿Y cómo es guay? ¡Guay! ¡Guay! ¿Será desde aquí? Mira, aquí arriba, aquí arriba no he hecho. ¡Ah! Me fui muy rápido de aquí. ¡Joder! Esto lo pasé corriendo. Probablemente me tenía poca vida. Esto no lo puedo hacer. Vale, o sea... ¿Un huesito? Un huesito, huesito, huesito. ¡Ojo, ojo, ojo! No me queda... No me... Huesitos tampoco me deben de quedar muchos, ¿eh? Te tengo. Serán lágrimas, pero bueno. Vamos al vero, tío. Vamos a ver si... Cómo van los huesitos. Seguimos al 95. Seguro que el boss final es el... El porcentaje que queda y el único... El 1% que queda es ese que no... Ese del santuario de la... Del... Del rostro quemado. Así se llama a partir de ahora. Pero en serio, soy el único que no vea el perro de... De... De albevero. ¿Dónde está el perro de albero, tío? Me va a quedar un hueso, ¿verdad? Me va a quedar uno. Segurísimo, además. Es que estoy seguro que me va a quedar uno. Me queda uno, míralo. Me queda ese de abajo, mira. Están todos menos este, tío. ¿Dónde leches estará? ¿Qué sitio queda? ¿Qué sitio no hemos visto? Lo hemos visto todo. ¿Qué es esto? Pero ahí no había nada. A ver, vamos a... Vamos a perdonarnos y vamos a... Acabar el juego. Y entonces miramos. A ver... A ver dónde está ese último hueso. Vamos, el hueso... Vamos, que si voy a coger ese hueso. Hombre, no. Queda un hueso. ¿Dónde me hay una guía? Ya está. Vamos, que se va a pillar el hueso. Hombre, no. ¿Te parece? ¿Dónde está el perruche? Ah, ¿en serio tengo que seguir haciendo esto? Pasó bastante, tío. Si lo haces, este no vale para nada. Y más si le has matado a la mujer. Si le matas a la mujer... ¿Cómo lo llevas? Pues mal, porque me falta un hueso. Falta por pillar un hueso. Los bebés los he pillado todos. Y me han dado un poder... Que la verdad es que parece una mierda. Una catedral. Que es este. Invocó... Seis bebés. Siete bebés. Que en teoría hacen cosas. Pero falta un huesito. Y no sé dónde está. Y llevo el 95 del mapa. Y no sé dónde me queda. Me queda un 1% aquí. Y probablemente el resto será el boss final. Pero... Pero ya está. Solo me queda eso. El resto lo he hecho absolutamente todo. Ahora no he hecho el final feliz. No, el final feliz vamos allá. Vamos a hacerlo ahora. Y luego ya busco el hueso. Tranquilamente. Vamos a hacer el final del juego. Y luego busco el hueso. Esta. Lo miro una guía. O sea, me queda un hueso solo. Low power pre-charge. De hecho hay dos voces antes del final. Me encanta esta voz. Contra la madre y sus santos. Contra el milagro y sus brotes. Se nos ha encomendado que acabemos con vuestro propósito. Yo, Crisanta en penitencia. Os excomulgo. Os expulso. Os execro. Con la creación de nuestro milagro del mayor. Y así se borre vuestro nombre bajo los cielos. Toma. Si mal no recuerdo, este boss se lo mataba a Parris. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este boss se lo mata a Parris Tienes que hacerle Parris a todo Me acuerdo que era así Oye, pues los bebés no están mal, ¿eh? Jolín, están graciosos Tienen un huevo de rayos Pasa que me generan un montón de confusión O sea, es muy confuso los tener a los bebés todo el rato ahí Poca broma con los bebés Ya, ya, es muy confuso, pero jolín Son bastante graciosos Tiran rayitos, se convierten en rayos Y los disparan, está gracioso A ver Es Crisanta y matar al boss final El boss final es más fácil que Crisanta Vamos, lo recuerdo más fácil Pero tampoco sé yo cómo se me va a dar Que sí, que ya hemos hablado No 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 Pero se ha sido fatal, eh Ah, lo he hecho fatal, fatal, fatal Estoy demasiado agresivo Tengo que calmarme un poco más O sea, me arriesgo O sea, me tiro a por ella A lo bruto Era un boss de parry, era un boss de parry Si le hacías parry, me acuerdo, es que me acuerdo mucho Si le hacías parry a todo, te la matas enseguida, es súper fácil Todo se le podía hacer parry Menos lo de que cae y explota Ahí tienes que pegar un saltito para que no te pegue la explosión Y el resto es todo parry Y cuando te desaparece, igual Joder Joder Ah Ah No, llega hasta el final No me recordaba llegar hasta el final ¡Verdad! ¡No! Digamos, estoy muy bonito Una Jolín Joder ¡Vamos, bebés! ¡Matadla! ¡No! La tenía ya Lo he hecho muy bien Me han fallado los bebés ¡Me besa por ella! Contra el bebé final Los bebés no valen para nada Eso te doy ya Contra el bebé final Me ponen el rayo ¡Vamos, bebés! ¡Uy! Que se me gasta el tiempo De los bebés ¡Oh! ¡No! Jolín ¡Qué mal! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Vamos, venga! ¡No! 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 ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Yosh! ¡Adelante! ¡Burgad mi alma mordida por el milagro! ¡Ajá! Y se va. ¿Volverá aquí Santa? ¡Quién sabe! Noventa y seis por ciento. Noventa y siete. Noventa y siete. Y aquí el noventa y ocho, ¿verdad? Noventa y siete. A ver, Final Boss. Este es un puto, ¿eh? Del milagro estandarte. Con gran dolor cargo el símbolo del padre. Soy las manos de piel de sangre. Soy los ojos por los que mira nuestra madre. Mas nada sé de vos. Nada que no sea vuestro frío rostro sin nombre. Que no sean vuestros callos y vuestros cortes. Que no sea el luto de vuestras muertes. No. Nada sé de vos. Solo el milagro sabe. Hola. Ahora que tu espada llena de culpa con la mía de oros choque. Deja que se duela ni en procesión marchen. ¿Cómo se mataba este tío? Por siempre os maldigo en el nombre. Por siempre os bendigo en la muerte. No. No, no, no Vale Problema de este boss Con vida Es muy fácil Si tienes salud, no hace nada O sea, te lo cargas enseguida Pero, si cada toquecito de los suyos Me quita un montón de vida Por cierto, sorpresa Luego tengo otra fase Me va a dejar muy desgastado O sea, está bien porque Vía no tiene mucha, de hecho le matas enseguida Problema es ese que Que son maguitas ¿Cómo se superan esas, tío? Oh No pensaba que él me fuese a hacer daño Oh, si me pongo al otro lado Me ha matado Porque me he chocado No es muy complicado Tiene otra fase La otra fase no es complicada Pero es muy larga también Entonces en esta el problema Es que si me hace las magias Me quita un huevo Que de otra manera Pues no te quitaría tanto Y en la siguiente pasa Que es tan larga Que te puede Que te puede castigar un montón ¿Qué pasa? ¡Hoohoo! ¿Qué ha sido eso? ¡A rayos! ¡Me los he comido a todos, loco! ¡Vaya manera de tragar! ¡Madre de Dios! Muy mal, muy mal, muy mal Tengo que ser más rápido en hacerle daño Tengo que aprovechar todas las oportunidades para alcanzarle un combo Joder, ya empezó con magia ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Dios! ¡Qué pesado con la magia, eh! Vale, segunda fase. Ahora se complica. Pero nada, es que un coñazo es que cada vez que empiezas el combate te lo cuenta todo. Te cuenta toda la historieta. Jolín, de verdad, esta manchita oscura. Que no es más que un doblado. ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! 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 Es muy difícil meterle un combo entero a este tío. Y hace esas cosas. ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh! No ayuda nada que el ojo tenga un montonazo de vida, tío. Mira, vamos a calzar el mejor combo. Que este estará ahí arriba. Si le consigo sacar una más, lo mato. Es que la espada es muy molesta, tío. Pues se va a ferlamar. No, el fuego no. ¡Vamos, hombre! ¡Uuuh! No era difícil, era largo. ¡Ay! Pues se acabó Blasphemous. Suma Blasfemia. Bien. ¿Dónde está ese hueso que queda? Este va a ser el final bueno porque he conseguido todos los estros oscuros. Entonces, mi Blasfemia es absoluto. Habéis liberado a su santidad de su afligido tormento. Ahora camina junto a las procesiones antiguas, al otro lado del sueño. La cuna del milagro, la cuna del milagro doloroso, la reliquia definitiva, la copa de sangre y oro que emanó de la frente del padre, mientras lamentaba mudo en el momento de su bendito retorcimiento. Esa primera reliquia está aquí, en lo alto de la montaña de ceniza, junto al trono girado, donde su santidad fue besada por nuestro dolor milagroso. Ahora vuestra comunión final con el milagro os espera. Solo vos podréis saber cuánto ha penetrado en vuestro corazón culpable. Si no has sido suficientemente culpable, o sea, si no has matado a todas las penitencias y la espinita no es grande, porque esta es la espina grande, te hundes en la ceniza y este tío te dice, bueno, pues otro más. Coge tu casco y lo pone en un montón de cascos. Pero, como lo has conseguido todo y has sido el penitente verdadero, puedes ascender en la montaña de ceniza y llegar hasta el trono girado. Y el trono girado es el final del juego. Bastante guapísimo esta escena, por cierto. Porque ahora tú te conviertes en el hijo del milagro doloroso. Y la gente viene a rezar al milagro doloroso. Y evidentemente, que es lo más gracioso, te sacan en procesión, porque si este juego no termina con la procesión, pues no termina. Y así llegó el momento de la comunión final con la espada nacida de la culpa. Un último sacrificio para terminar su penitencia y con la impiadosa voluntad del milagro doloroso. Pero los designios del milagro son caprichosos. La penitencia no termina nunca, mas cambia, duele y condena a voluntad propia. No hay lugar para el penitente al otro lado del sueño. Su lugar está aquí, entre nosotros. O sea, el penitente... Él es el nuevo padre y el último hijo del milagro. ...nunca muere. Destino de nuestras oraciones. Se convierte en ese árbol eterno. Y el milagro doloroso se reencarna en él. Y ya está. Para más lore lo buscáis en internet que hay vídeos explicándolo. Ya lo expliqué en su modo. O sea, no lo expliqué, pero... Y ahora viene el final que de verdad la gente decía... Oh, saldrá un DLC. Se borre vuestro nombre bajo los cielos. La gente decía, habrá un DLC o un... Pero lo que puede ser es que hagan como el Hollow Knight... ...Ricario con el sufrido. Uh, por haber conseguido la... Oh! Sangrante corazón. Por conseguir la penitencia del corazón sangrante. Vamos a ponerlo, ¿no? Vale. 108,37% completado. Esto es guapo. Vale, a ver. ¿Qué nos queda? Eh, ahí nos queda un hueco, tío. Pero si ahora vuelvo va a estar el boss, ¿no? Es de estos juegos donde ahora... Si ahora vas a estar el boss, ¿o no? Y el boss final lo puedes matar infinitas veces. A los Ilson. No lo sé, porque el estudio... O sea, el estudio tiene pasta. Sí, sí es. No, 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 no. O sea, que no, que no. Calla, hombre. A ver. Vamos a buscar el último... El 100% del mapa me da igual. Yo quiero el último hueso. ¿Dónde está el último hueso? ¿Dónde está mi hueso? Yo sin el hueso no me voy, ¿eh? Hombre. Estaríamos gilipollas. Ahí queda un hueso. ¿Vale? Que es ese de ahí. Me falta un hueso. ¿Dónde está ese hueso? Vamos a ver. Blafemus Bones. Eh. Ahí, ahí, ahí. Ya vi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El que me queda. Se llama... Esto es... Aquí. Phalanx. Arthur de Sailor. Vale. Phalanx. Phalanx. O sea, la fal... Es una falange. Falange de Arthur... Oh. A ver. Voy a poner la marca. Por fin vamos a poder utilizar la marca. ¿Dónde está eso? ¿Qué coño es? Ah, esto. ¿Aquí? 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 ¿Pone que es ahí? Sí, es ahí. ¿Seguro es esto? Falange de Arturo... Sí, 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 sí. Ahí. ¿En serio? ¿Aquí? A ver. Quita esto. Luego solo me quedarán un 2% del mapa, pero un 1% no sé cómo llegar. Y el otro está como ahí arriba, pero ahí arriba no se puede llegar. ¿Verdad? ¿En serio va a estar ahí? ¿Ha estado ahí todo el rato? Me lo dejé al pasar, a lo mejor. Probablemente. ¡Eh! Oye, que no está el perro, que no hemos visto al perrete en ningún momento. ¿Pero qué es esta mierda? Que no he visto el perro, tío. No se puede hacer el pet de dog. A ver. Espérate. No. No. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ja, 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 ja! ¡Sí! Falange de Arturo el maniero. Tengo el último hueso, loco. Quiero morir, ¿cómo me muero? Matadme. Sí, ya está. El último hueso. Jolín, pues mira que ese sitio. No era tampoco muy... Muy para allá. Supongo que la gracia es pasártelo con todas las penitencias, ¿no? Y así pillas todos los trajes. Bueno, a no ser que añaden un Sillson, yo no creo que vuelva a tocar este juego. ¡Sí! Maten de losario. Ese traje mola. Me mando logo, no, pero... Vamos a verlo y ya lo dejamos. Pues no he visto al perrito, tío. ¿Lo busco también? Dog Location. Se parece mucho al de... Al del oro. A ver... ¿Dónde está el perro, tío? Si busco Dog en la wiki de Blasphemous. Blasphemous Dog Location. ¿Dónde está, tío? No está el perro. O sea, todo el mundo pone... Sí, sí, tal, tal. Está el perro, está el perro. ¿Dónde está el perro, tío? ¿No está? O sea, el Dog sale en albero, pero no está en ningún lado. Voy a probar a donar todo el dinero que te... Está como... Pone que está como por aquí. O sea, tiene detrás a una mujer... No, espera. Siempre que esta cofradía tenga armado, va de esto como muestra. Ah, toma ya. ¿Ahora? Tiene detrás como una mujer... Como un señor... Es este señor. Tiene este señor detrás, pero es que no está el perro. Tienes un señor comiendo. Tiene detrás ahí el pupo, pero no está el perro, tío. Me siento súper estafado que no esté el perro. No sé, total, ya. Ahora ya es perder el tiempo por perderlo. Voy a meter... 110.000 de estas. Ah, ya no puedo donar más. Ya no puedo donar. Sí, ya no puedo donar. Pues nada, nos quedamos sin hacer el perro. Pero bueno, ala. No he opinado sobre este. Luego lo opino en Twitter. Me ha gustado mucho. Como siempre. Increíble juegazo. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiosito.